¡Ahí va, Beatriz! ¡Bailas con una gracia! ¡Es realmente precioso! ¡Gracias, Maya! Estoy ensayando algunos pasos para el baile de esta noche, mi primer baile de mariposas. ¿Qué te ha parecido? ¡Que va a ser estupendo! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Bailaremos por encima del estanque! Llevo mucho tiempo esperando que llegue. ¡Ay, espero que un galán guapo me saque a bailar! ¿Me enseñas algunos pasos de baile? Está bien, pero rápido. No tengo mucho tiempo para arreglarme. Es un, dos, tres. ¿Lo has entendido? Ahora te toca a ti. ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? ¡No! ¡Pero...! ¡Mírame las alas! ¡Están mojadas! ¡Ahora ya no puedo volar! ¡No puedo asistir al baile de esta guisa! ¡Ah! ¡Ahora yo no podré bailar! ¡Oh, qué desastre! ¡Espera! ¡Te ayudaré a secarlas! ¡Oh, no! ¡Date prisa e intenta secarlas! ¡Willy! ¡Ven aquí! ¡Tienes que ayudarme! ¿A qué tengo que ayudarte? ¡A secar las alas de Beatriz! ¡Aletea tan rápido como puedas! Ya verás, Beatriz. Con la ayuda de Willy, tardaremos un minuto. ¿Funciona? No mucho, pero ya sé qué hay que hacer. ¡Un secado exprés! ¡Oh, gracias, Maya! ¡Necesito que se me sequen las alas para poder enseñarlas en el baile! ¡Tachán! Oye, ¿no crees que Beatriz parece un poco... distinta? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Mis alas! ¡Mis colores! ¡Se han descolorido! Es culpa mía. Debo de haberte quitado el color cuando te he frotado con la esponja. ¡Pero no puedo ir al baile con estas alas! ¡Qué desastre! Tranquila, lo arreglaremos. Tú siempre me incluyes a mí. Y eso significa trabajo. ¡Están quedando preciosas! ¡Bien! ¡Hemos hecho un gran trabajo! Es que las abejas lo hacemos todo de primera. Voy a volar y a brillar. Esta vez funcionará. Y no solo estarás preciosa. Vas a estar maravillosa. Yo diría más. Magníficamente preciosa. Ojalá pudiera ver el resultado. Estás espectacular, Beatriz. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? ¡Ah! ¡Déjame ver si... ¡No! ¡No te muevas! ¡No está seco! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Se te han pegado las alas! Deberías haber esperado a que se secaran antes de echar a volar. ¡Ay! ¡Se acabó! Ahora ya no voy a poder asistir al baile de esta noche. ¡Que sí! Solo tenemos que esperar a que se sequen. ¿Y luego qué? ¿Me quedarán las alas igual que antes? Tranquila. Buscaremos la forma de que recuperes los colores. Pegarme cosas a las alas o pintarlas nunca jamás será igual que su polvo. ¿Polvo? Sí, el polvo de las alas. Las alas de las mariposas están cubiertas de un polvo que brilla cuando le da el sol. Eso es lo que nos da esos colores tan bonitos. ¿Y si encontramos un poco problema solucionado? ¡Vamos, Willy! Pero solo se encuentran en las alas de las mariposas. ¡Ahí va! ¡Fíjate, Willy! ¡Eso es polvo de alas! ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo, Willy! ¡Sí que cuesta recogerlo! ¿Qué les pasará esos dos? ¡Oh! Así nunca lo conseguiremos. Necesitamos mucho más. ¡Venga! ¡Nos vamos al baile! ¿Al baile? Pero si no puedo volar con las alas pegadas. No será necesario. Entrarás en el baile de una forma inolvidable. ¡Nos dejas jugar con esta bolita, gordito! ¡No toquéis la bola! ¡Se va a romper! ¡No! ¡Que se escapa! ¡Cógela si puedes! ¡Devolvedmela ahora mismo! ¡Dejadle en paz! Si no, avisaremos a su tío Kurt. Y os lo advierto, chicos. ¡Es súper fuerte! ¡Ah! ¿Así que quieres asustarnos, microbio? ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, salto! ¡Vamos, primo! ¡Chócala! Ahora entiendo por qué Plip no quiere saber nada de ellos. ¡Toma! ¡Hola, chicos! ¡El doble salto! ¡Chócala, viejo amigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Esa bola es mía! ¡No! ¡Ordigas! 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 ¡Como pican! ¡Como pican! ¡Ráscate y se te pasará! ¡Chócala, hombre! ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Me pican demasiado! ¡Vole! Pues adiós, quejica. Ahora ya ni siquiera eres guay. ¡Eh, chicos! ¿A dónde vais? Mira el listillo. ¿No ves que ahora la bola está entre las ortigas? digas. Lo siento mucho. No sé qué me ha dado. Toma. Toma. Pican mucho. ¿Lo habéis visto? Cuando no ha chocado la mano con los demás, se ha vuelto a ver de llamarlo otra vez. Flip, ahora ya entiendo por qué no quieres verlos. Pero he averiguado... Por última vez, no es asunto tuyo, Maya. ¿Te ha quedado claro? Algo que evitará que se vuelvan amarillos. Maya, las reuniones de saltamontes me ponen enfermo. Lo siento, Maya. Cuéntame eso que decías. Flip, pero mira tú por dónde. Te hemos estado buscando por todas partes. ¡Chócala! ¡Flip, no! ¡Ey! ¡Hola, primos! Vamos, voy a enseñaros unos lugares estupendos. Hay suficiente comida y bebida para todos. ¡Qué divertido! ¡Es un prado estupendo, Flip! ¡Sí! Este sitio es una auténtica pasada. ¡Es lo más! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Hasta las flores han salido perjudicadas! ¿Cómo vamos a detenerlos? No lo sé, Willy, pero necesitaremos ayuda. Eso está claro. ¡Tropas! ¡Alto! ¡Convoy de patrulla, despejadlo! ¿Lo habéis oído, chicos? Tened cuidado. No piséis las filas de pequeñas hormigas trabajadoras. ¿Me oís? ¡Adelante, tropa! ¡Deteneos inmediatamente! ¡Levántate, chico! ¿Te encuentras bien? Sí, pero... ¿qué querían de nosotros? Creo que era Flip. Me han dicho que yo no era guay porque no tengo brazos y no puedo chocarlo. Si siguen así por más tiempo, el prado quedará destrozado. ¡Les voy a dar una lección! ¡Oh, no! ¡No recuerdo! Flip, dile a tus primos que paren. Ellos te respetan, te harán caso. No sé si lo logrará. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a una abejita, Kamoto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como si ya no nos conociera de nada. Se acabó lo que se daba. Acompáñame. ¿Qué? ¿Os parece gracioso? Como pilla a uno de vosotros, lo ataré de la cabeza a los pies. No pienso echarte una mano con eso. Mira qué desastre. ¡Ja, ja, ja! ¡Tecla! ¡Largo de aquí! Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte a ti? Soy yo quien necesita ayuda. Yo nunca ayudo a nadie. ¿Por qué tendría que ayudarte a ti? Porque tú eres la única que puede tejer una tela lo bastante fuerte para salvar el prado de esos abusones. ¡Ey! ¿Te has escondido, mierda? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja!